¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Escaretziwot y sus calaveras bienvenidas y bienvenidos a este canal. ¡Hola chicas y chicos! Porque hay muchas chicas que yo creo que no están al día con mi cabello porque no me siguen en Instagram. Si me siguieran en Instagram, ahí sabrían todo de mí porque publico lo que como, lo que hago, cuando me paro, cuando me duermo. Aún no, pero publico un montón de cosas calaveras. Así que si están interesadas en conocerme un poquito más y aún no lo han hecho, las invito a que pasen a mi Instagram. Y este cojín ya me distrajo. A ver si está también paradito. Me distraen a mí las cosas. O sea, y luego, fíjate, está chueco. O sea, también esto me distrae. Ahí está. Calaveras, ¿cómo están? Ya, ya las había saludado. Ya las había saludado, pero bueno, este, qué gusto estarán de nuevo aquí con ustedes. Como les digo, este video me lo han pedido mucho. Así de que vamos a hablar un poquito más. Yo sé que las de Instagram ya a lo mejor han de estar aburridas con este tema, pero... Se aguantan. Si me quieren, se aguantan. Calaveras, voy a hacer un rapidín. O sea, voy a hablar rapidín qué es lo que ha pasado para las personas que vengan por primera vez a ver este video. O yo lo que haría, por ejemplo, si yo veo que a alguien le quemaron su cabello e hizo un video, buscaría otros videos donde ya pasara cómo va su cabello, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, calaveras. 2000, agosto o septiembre del 2019, me hago un mal procedimiento, cometo un error, dejo mi cabello como cebra de un color negro, el otro amarillo y se veía fatal. Ah, no, parecía tigre. Una profesional amiga mía me ayudó a, pues, corregir el error y lo corrigió tanto que me dejó mi cabello chicle. Quemó mi cabello. Lo dejó el decolorante alrededor de casi 5 horas, así que ya se imaginarán. Mi cabello terminó como espagueti. O sea, yo lo hacía así y mi cabello se venía. Yo tenía muchísimo cabello, muy largo, lo estuve cuidando durante mucho tiempo para que en 5 horas me lo acabaran. Y me lo acabaran. Bueno, a partir de eso, yo ya no pude recuperar mi cabello. No aguanté mucho porque el querer recuperar un cabello quemado, pero sobre todo chicle, que se te cae a pedazos, es imposible. O sea, ya no lo puedes recuperar. Lo siento para las personas que les ha pasado eso. Se los tengo que decir, no se puede recuperar un cabello así. Así de que en enero o febrero del 2020 decido cortarlo muy, muy cortito. También un corte que yo siempre había querido. Yo decido pintarlo de otro color y para más bien todo el 2020 mi cabello no creció absolutamente para nada. Más o menos en marzo, abril del 2021 yo hago una receta de un shampoo que vi en TikTok. La preparo y voilà. A partir de ahí es que yo empiezo a ver cambios en mi cabello. Bueno, volumen, mis chinos empezaron a regresar brilloso, empezó a crecer más rápido. Esa receta de ese shampoo, por favor, no me pregunten aquí porque no les voy a contestar. Y no porque uno quiera, sino porque los voy a dirigir a mi Facebook, mi página de Facebook. Ahí hay dos videos donde ustedes pueden ver lo que lleva el shampoo, cómo se pone, si se refrigera o no, si se muelen las cosas o no, cómo me lo aplico yo. Todo eso, calaveras, ustedes lo pueden ver en mi página de Facebook en esos dos videos. De todas maneras, como ahorita ya me terminé, ese shampoo lo quiero volver a hacer y seguramente lo grabé para esta plataforma. Pero no les prometo nada porque no quiero entrar en controversia. Tanto en TikTok como en Facebook, ese video se hizo viral y la verdad me llegó mucho hate. No me interesa que me llegue hate. Lo que me molesta es estar gastando mi tiempo en quererles resolver algunas dudas y leer comentarios tontos. Lamentablemente, disculpen que lo diga a las personas de la tercera edad, son muy groseras, muy groseras. Ustedes me conocen, yo traigo lentes de contacto, en uno de los videos traigo lentes de contacto amarillos y la gente de la tercera edad se pone a ofenderme por mis lentes de contacto amarillos. Entonces digo, güey, yo estoy tratando de hacerte un bien, ayudarte a que tu pinche greña crezca o sea abundante. Disculpen las groserías. Y resulta que tú te enfocas en cómo se ven mis ojos. Y luego, por ejemplo, háganme cuenta que yo ahorita estoy grabando así. En ese video se me ve así. Mi cabello, pues obviamente ustedes saben que cuando mi cabello es chino, ondulado, lo que sea, no es parejo, no son como que uno mucho riso, si no se me enchina más aquí y acá es más lacio. Pues bueno, la gente diciendo que yo era una mentirosa que traía peluca. Se me hace ilógico y tonto que alguien con un cabello tan, tan disparejo, tan mal cortado, digan que es peluca. O sea, no creen que si yo compro una peluca, me voy a comprar una peluca bonita, por lo regular las pelucas, a menos que estén viejas, las pelucas son bonitas, ¿no? Y tienen la misma forma. O sea, se me hace ridículo. Si yo ahorita me grabara así, yo les puedo decir, calaveras, traigo peluca. No, obviamente no la traigo, pero sí me entienden. Porque mi cabello se ve uniforme, se ve arreglado, pero la gente se enfoca en puras tonterías. Entonces, eso es con lo que yo ya no quiero lidiar. Porque ustedes saben que yo sí veo sus mensajes, que yo sí veo sus comentarios y que trato de contestar lo más posible. Pero si es gente que solamente viene a decir tonterías, digo, no, ay no. Y así le hice en TikTok, tuve que apagar los comentarios, porque de verdad me llegaba gente que preguntaba lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo cuando veo un video y tengo alguna duda, me voy a los comentarios a ver si alguien ya preguntó lo que yo quiero saber para resolver. Pero bueno, no toda la gente piensa como yo. Y bueno, como les decía, entonces a partir de ese shampoo, mi cabello comenzó a crecer, se empezó a mejorar y pues es este que estáis viendo al día de hoy. Ya rara la ves lo alacio, es muy, muy raro. Casi siempre lo traigo chino, pero vean, ya está. Más abundante. Este calaveras, ahorita no traigo nada, no traigo aceite, no traigo ni siquiera protector de calor, ni mucho menos. Este nada más lo alacié. Si se dan cuenta, ya tiene mucho brillo. Cuando yo lo alacio, no le paso tanto la pinza, porque a mí no me gusta que quede completamente baba, porque no lo tengo parejo. Si lo tuviera totalmente parejo, yo creo que sí me gustaría que quedara baba. Pero como yo me lo hago en capas, me gusta que quede con volumen. Entonces nada más lo hago así, otro poquito y ya en chino, así. O sea, ya no lo quemo tanto para que me entiendan. Cuando lo traigo ondulado o chino, como suele ser mi cabello, a veces le paso, no se hagan de cuenta que está todo chino y aquí por ahí uno que se ve medio lacio, le paso la pinza así y ya. Otro por acá y ya. O sea, ya no maltrato tanto a mi cabello. La secadora sí la utilizo seguido. Casi no utilizo protector de calor porque se me acabó. Pues nada, calaveras. Yo biotina siempre he tomado, pero yo tomaba desde que me quemaron mi cabello y yo no veía la diferencia porque hay gente que dice, es que eres una burra y deberías de tomar biotina. O sea, gente, señoras, uno toma biotina, uno toma vitaminas. Yo soy una persona que toma vitaminas porque cuido mi cuerpo, pero hay gente que nomás se pone a comentar a lo poro tonto. Yo digo, sí, es como esas cosas que te hacen alucinar. Si no la controlas, no la fumes. Igual, señora, si no sabe controlar el internet, no se meta a comentar. No se... ya me enojé. Y ahora lo que les quiero mostrar son los productos que he estado utilizando para estilizarlo cuando lo traigo chino. Bueno, este video no es pagado ni mucho menos. Yo lo compro de mi dinero. O sea, no soy tan famosa todavía como para que la gente me busque tanto para promocionar sus cosas. Y menos si soy de esas youtubers que graban una vez al año. Y bueno, cuando trato de estilizarlo un poco chino, me compré este de Cantú que es crema para rizos con el gel. El gel ya se me acabó. Y pongo un poco de este en mi mano. Lo pongo primero, lo hago así, lo estrujo. Y después pongo el gel y ya lo dejo así. Pero cuando esto se me acabó, fui a la tienda y dije, pues voy a comprarme otra vez estos productos. Y vi este de la marca 3M. Y al ser negro, me gustó. O sea, no más por eso me gustó, pero también es una crema para chinos. Y este es el gel. Les voy a decir, este gel está bueno. Sin embargo, siento que no tiene tanta fuerza como el de Cantú. Pero pueden ustedes comprar el de la marca que sea. Mientras yo creo que sea de la misma marca. O sea, tanto la crema para chinos como el gel puede trabajar. Si no, también no pasa nada. Pero bueno, también igual pongo un poco. Lo pongo en todo mi cabello. Cuando mi cabello está mojado, lo hago así. Y después pongo el gel. Y la verdad que sí, mis rizos como que se acomodan un poquito más. Yo, lo que es la parte de la coronilla. Los rizos no se me hacen bien como se me hacen en esta parte de abajo. Pero siempre ha pasado así. O sea, no es algo de ahorita. Y a veces utilizo este. Este es muy, muy suave. Este es como el de la marca Argan Oil. De hecho, lo utilizo como cuando peino a la Bendy. Me lo pongo así. O lo pongo en el cepillo nada más como para que suavice. Y no le jale el cabello también a mí. De este pongo nada más lo que es como. El tamaño de una moneda como así. Este, y lo pongo también en todo mi cabello. Pero a veces se me olvida poner eso. Y no pongo nada. Y mi cabello está así como lo están viendo ahorita. El shampoo, como les digo, les recomiendo la receta que yo hice. Que les voy a dejar el link en la cajita de información. Para que vayan y lo vean. No me pregunten de este shampoo. Porque no les quiero contestar mal. Porque neta a veces les digo, vean el video. Y no lo ven y me preguntan. Y no quiero ser grosera. Pero es que a veces, ya de haber manejado tanto tiempo las redes sociales. Uno se hace perrilla. Perrilla. Y otro shampoo que es el que estoy utilizando ahorita. Ese también te ayuda con la caída del cabello. Y a crecerlo. Es esta calavera que no se dice que es de ajo negro. Vean, es así. Este lo pueden comprar tanto en el internet como en eBay o Amazon. Tomenle captura de pantalla. O también lo pueden comprar en la tienda de los chinitos. Que es donde yo lo compro. En la tienda de los chinitos. También lo venden en el Suami. Y por lo regular viene con un sello rojo aquí. Fíjense que tenga el sello. Eso pues quiere decir que no ha sido abierto anteriormente. Y a lo mejor alterado con agua o con alguna otra cosa. Y eso es todo lo que he estado utilizando calaveras. Y para estilizarlo calaveras. Pues utilizo las pinzas normales. De hecho esas pinzas que tengo no son tan buenas. Y no tienen para regularle la temperatura. Entonces por eso tampoco me gusta como que pasar mucho por mi cabello. Porque calientan demasiado. Pero hasta eso creo que no me lo han maltratado tanto. O yo no lo veo la verdad maltratado. No tengo orzuela. Bueno, orzuela para las personas que no sepan. O que no estén familiarizadas con ese nombre. Son puntas abiertas. Como les digo lo tengo suave. Incluso cuando lo tengo rizado lo tengo muy muy suave. Yo hace mucho que no me chuleaban mi cabello. Así como lo tengo ahorita. O cuando lo tengo esponjado, chino, ondulado. Me lo han chuleado un montón. Y de verdad que yo creí que con el cabello corto ya no me lo iban a chulear. Como que decía. O sea, ya mi fuerza, mi belleza se fue con mi greña. Y no, la verdad que de ahora que ha regresado mi cabello y que ya se ve sano. No se ve, está sano. Me lo han chuleado un montón. Entonces pues siento bonito porque digo va bien. Ahorita la verdad no tengo ganas de cambiármelo de color. O sea, lo estoy disfrutando demasiado así. Me gusta porque se ve muy brilloso. En algún futuro tal vez cambie de color. Este, aunque siento que es etapa mía del rojo, aunque me gusta mucho, ya pasó. Y si vuelvo a regresar a él, va a ser cuando tenga el cabello largo. Porque la verdad a mí en lo personal, el cabello rojo y corto no me gusta como se ve. No siento que luce. A mí, yo nunca había visto a personas con el cabello rojo. O sea, yo sé que muchos de ustedes tienen el cabello rojo. O sea, hablando de mí, de lo que yo vivo, de lo que yo veo, a mí siempre me chuleaban el cabello. Porque tenía una cabezota, era esponjado, era rizado. Después cuando lo hice con flamas, o sea, se veía muy chido. Entonces, así en este largo, no, me siento muy a gusto. Así que pues hasta ahorita así va mi cabello. Calaveras, como les digo, ya va creciendo. Este, ya va sano. Ya va muy abundante. Me he puesto trencitas, me he puesto rastas. Este, pero ya nada más las dejo una semana. A lo mucho creo que las he dejado dos semanas. Trato en lo posible de no hacerle muchas cosas a mi cabello. Que la verdad ni me dan ya muchas ganas. Porque yo lo veo y me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Y nada, calaveras, eso creo que sería todo. Espero que les haya gustado el video. Que les haya interesado. ¿A qué más les puedo decir? Pues nada. Gracias, calaveras, que tengan una bonita tarde, un hermoso día, una linda noche. Les quiero un montón. Les mando un beso súper, súper cuaguliento. Un abrazo bien, bien crujiente. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.